La zona que hace unos días sufrió de colapso en la delegación Sánchez Taboada será delimitada para que no vuelva a ser habitada. En palabras del presidente municipal Jorge Estésarán Orsí, llevarán trabajos sincronizados con el gobierno del estado para atender tanto a las familias así como impedir que sea habitado para que se registre nuevamente el problema. La zona se tiene que delimitar y seguramente se van a tener que, ahora sí que las casas, destruirlas o eliminarlas porque no podemos permitir que se siga instalando gente en esa zona. Es un peligro. ¿Va a participar el ayuntamiento en ese trabajo? Seguramente de la mano con el gobierno del estado, sí. El ayuntamiento de Tijuana ha dado apoyos a las familias que rentaban en la demarcación, mientras buscarán créditos de Infonavida quienes califiquen y al mismo tiempo el gobierno del estado prometió ofrecer demarcaciones y pie de casa para que sean reubicados. En total, 60 tendrán esta posibilidad. Realmente es cultural, a veces nos pasa con mucha vivienda abandonada que tiene la calcamonía roja de protección civil. No podemos tener un policía en cada esquina del municipio donde haya riesgo. Hay sobre todo la recomendación a los propios vecinos que nos estén informando y a través de la delegación y la propia policía municipal estar pendiente. ¿Se va a demoler? Perdón, se tiene que demoler. Asimismo, el número de personas afectadas podría crecer, ya que de las 67 que tienen contabilizadas, el CICES se podría considerar que otras viviendas alrededor corren el mismo riesgo y también tendrían que ser apoyadas para cambiar de domicilio. El secretario de Desarrollo Social, Rodolfo López Fajardo, señaló que los trabajos que realizarán será para que la zona no sea rehabilitada, por lo que consideran utilizar el espacio para un parque o algo que no corra el riesgo de colapsar. Sería el cambiarle, el dictaminar un uso de suelo diferente, ¿no? Un uso de suelo que no fuera habitacional, sino que fuera ya destinado a otro tipo de área donde pudiera ser algún área como un parque o cualquier otra cosa se pudiera generar menos vivienda. En Tijuana, para UTV Unirradio informa Esteban Merlo.